Irididididi Mira Ando por Dj También en CJ Por si les interesa Inulto y medio Guárdamelo guárdamelo antes de que me lo doy Que entendí que busco Ahí esta Vas a salir primero no Si de huevo ¿Eres el Jacobo? Amazing, mira también, no me la preocupaba. ¿La de 15? A la vez estamos bien lejos. Te estamos diciendo viejo. ¿Y por qué no dices? ¡Eso cerrado! Vámonos, vámonos, vámonos. No nos vaya a matar a Storm. ¡Pero! ¡Me quiero cortar la vieja! ¿La vieja? Sí. ¿La vieja? ¿La vieja Beluz? ¡Me quiero cortar la vieja! ¿Y ese güey que contrataron, que contrataron quién es? No sé, uno en Sevilla. Lo sacaron de una caja de cereal. Vámonos de aquí Y esa construcción de ahí arriba está zarra Hay un botiquín para lo que guste y yo ando lleno de ¡Ay, hello! Mira pues, ya Mira, ahí viene mi calafia, ahí viene mi calafia, ¡súben! Atropealos Saca la chingada madre Tienes que hacer la parada ¡Fórrete pues, súbete! ¡Ay! Déjalo, 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 déjalo ¡Pru pendejo! No te vas, gigante carnal, adiós Espera la otra ¿Qué pedo? Me voy parado, me voy parado ¡Paro! Venga tu mano Aquí traigo mi sillaje, usted no se preocupe ¿A dónde pasan? Si pasan por players No ¿Al centro? Yo voy pa'l refugio No mames Ya nos mataron, madre chingada Voy pa'l barretal No, ese me interesa Espérame ¿Granadas? No, la pampa Señor llama Señor, me lo voy a robar sin calafia porque yo cumplo ir pa' playa Vámonos Vámonos Hubieras, hubieras esperado aquel viejón Simón, ¿por qué no lo esperas? ¡Ira, ira, ira, ira! Porque se va ¡Mátenlo, mátenlo! ¡Me regreso! ¡A la peste! ¡Me regreso! ¡Me gato, maldé! ¡No se tiran los ojos! Me tiran los ojos ¡No se traen los ojos! Me quiero cortar la mija ¡Callad, ya, callad! Ya quedo, bro, ya quedo ¡Ay, perro! ¡Ahí está el otro, ya lo viste! Se tiene que mover el culo Ahí va, ahí va, ahí va A la bestia Cómo se cubrió ¿Quién le dio? El amen se lo va a quebrar No, me están llegando a otro lado Y no me dieron ni uno de los becerros Chingalo, 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 chingalo Me quiero cortar la vieja, espérame Venida por mi hijo de puta What the fuck ¿Era ese güey? ¿Al que le estábamos tirando? A unos pasos Esos son, esos dos Son los que me están atacando a mí Ahí está el otro, ahí está el otro Tírele, ames Puta vida Sí le bajamos, güey A ese güey Se han atrevido, ames Québrelo, va a revivir a su compa Québrelo, 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 québrelo Aquí está enfrente Agüe Es todo Agüe Córrele, güey, córrele Nos vamos a morir Hijo de ese güey 11 10 9 8 7 Amigo No te vieron por mí Me voy a curar al beberro Al beberro No te puedo curar Ah, ya Casi te cortas la vieja No No, bye Ahorita nos vamos al 200 Traigo vendas, ocupes vendas Al 150 ¿Tran chiquitos? ¿Tran chiles chiquitos? ¿Tran chiles chiquitos? Desde el culo, tú Bueno ¿Lumas? Ah, dame un bote Qué hijo de su perra, man Son dos, son dos Tienen para cada uno Bueno, no, traigo un chiquito Mira pues Te estoy diciendo Ay, ay, ay Alá Alá Vámonos Acá hay una lancha Acá hay una lancha Acá hay una lancha Oh bueno, sí, sí Pídense para playas Para playas Súban, súbanse Para playas Vámonos Písale Pasan por ese pendejo No No Es malo Pasa Pasa Porque Sig se lo va a llevar La chingada Es malo Es malo No, no quiere subirse No quiere subirse No quiere subirse A huevo Me dejó chingar a su madre el espérico Se ve que nos brinco Mira pues Señor me caí Agarre ese viejo Pordita recargando la puerta chamaco Ya te dije que no te recargues Que se abre esa madre Pues es que usted tiene mucha gente aquí arriba Revivieron a alguien aca han de revivir A ti natable A ti natable voy a subirte Aguantame 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 Aca han de revivir a alguien Al compa al compa al compa lo van a matar Vamos 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 a bajar el apoyo Sien Mamose wey No necesitan Mamose En la mera mema Vámonos Mira ahí se queda el viejo Joto Si pero si va a salir Si va a salir Es no Suvense mi calafie Suvense suvense Mira hay rojo y crema Hey Huatah Gracias por el aventón Se dejó ir el mendejo Me estan viendo dos todavía Está looteando que lo está bien Uy, está la madre, ¿por qué lo ponen tan lejos, hombre? Está cerca, estamos en el promedio Espero que tengas con qué curarte, idiota ¿Yo? No, este güey acaba de salir De la Storm Porque se quedó allá looteándolo a aquellos güey Si no trae nada con qué curarse Ya, yo ya le di, ya le di No puede ser Mira, ¿dónde le estás disparando, tú? ¿A qué le estás dando? Ay, a ver ¿Ahí? Allá Ahí estaba uno Este fue para allá Ahí va, ahí va, mira No tengo balas Ahí está en la mera esquina Ven muy bien, aquí yo tengo ¿Cuántos traes tú? Le di doce Se están dando entre los dos Mira, el de ahí nos va a dar la espalda No, la cagaste Se debe dejar que saliera Vámonos, vámonos, vámonos Sí, nos tenemos que mover Ni Pepe Truchas, truchas, truchas Con los putajos Déjame, sí Déjame, sí Tengo la mano Tengo la mano Sí, le bajé uno Sí, le bajé uno Lo tomé, lo tomé, lo tomé, lo tomé, lo tomé, lo tomé uno Agüe, agüe Con la granada Con la granada Truchas, con los que están acá Le metí chingame granada Te estoy diciendo, te estoy diciendo Vaya abajo de cinco ¿Ya abajo de cinco? Sí, güey Sí, a estas alturas El cagadero que tienen ahí Parece el laberinto Quiere quitarle las cargas que tenía Pero ahora no puede quitar Ah, ven, ¿no qué? ¿Dónde estás? Aquí, güey Te quiere curar ese güey también, igual Ahí está Tú, pinche intelectual Y una granada Pero aquí no me acuerdo dónde Era una nomás Chiquitos, aquí hay chiles chiquitos Diles un pendejo Hay uno Hay uno Quedan tres Vamos a chingar ese güey Vámonos 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 Acercando Al círculo Aquí andamos Se sube la lancha Viejo ¿Qué hiciste ti? Ey, no me dejen atrás Culos ¿Es cierto que ahora? Oh, acá están Acá están Acá están En la máquina Van a revivir a su compa Pero aquí es cierto Que ya puedes jugar De a la máquina La máquina La máquina La máquina La máquina ¿Aquí? ¿Poco? Está quebrado El intelectual Oh por atrás Mira y se baja 10 de vida en 10 con gusto No puede ser Mi compa se lo van a quebrar algo bien Bukake No les duró ni un round Si le corro y lo uso mejor es Aplica la camacha Mejor es cuando vas a durar más Hoy ya nomas quedan 4 3 y yo Pero se tira, acuérdate que se tira Mírale son esos magpasos a los hijos de su chingadisima ¿Y la otra vez? En la derecha Me hace la derecha Está en la torre de la izquierda no? No, esa la hizo La hicieron derrame Ahí se ven Ahí se ven en la playa Por la tarjeta ¿Cómo? ¿Cómo? Estas tiendas Los verdes Los botan A la izquierda Ahí está Ahí está Acaba de entrar ya a la alberca En el norte En el norte Ahí está Ya terminó No wey Se zurró Ya te marcaron wey Ya saben dónde estás Mira más a la derecha Me he olvidado Ya estoy Tira 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 ¿A ese se le ven las patas a uno ahí abajo no? Dos Ya viene una por si La granada La granada No scope Se quiere aventar los otros Ay 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Jajaja! ¡Ay, la bestia! ¡Los tres se pegaron! ¡Y grábala, grábala! ¡Ese sube el tambor! ¡Según me arreglar también cuenta por qué es pollo! Bueno